Cineastas por accidente Rebobinados Estos nuevos condominios van a traernos la sangre fresca que necesitamos Y transformar a este arrabal para siempre ¿Arrabal? Oigan, esto no es un arrabal Sé que necesita reparaciones, pero me estoy haciendo cargo Estos departamentos nuevos nos darán, por supuesto, lo que necesitamos para nuestra comunidad Y transformarán esta posilga para siempre ¿Qué posilga? Esa no es una posilga El lugar necesita ciertas reparaciones, yo me haré cargo de eso Lo siento, señor Fletcher, pero el edificio está condenado Su tienda de videos no es aceptable Tiene 60 días a partir de esta notificación para que la renueve O de lo contrario habrá que demolerla Lo lamento, señor Fletcher, pero el edificio está condenado Su tienda está en un barrio bajo Tiene 60 días a partir de hoy para cumplir con los códigos de mudanza De todos modos se demolerá ¿Quiere que dirija la tienda mientras no está? ¿Cree que pueda hacerlo? Tú dime ¿Usted quiere que atiende el negocio mientras se va? ¿Cree que lo pueda hacer? Tú dime La planta de energía nos controla, yo lo sé, por las microondas Ellos las utilizan para que hagamos cosas, compremos cosas, aceptemos cosas ¿Y quiénes, quiénes, quiénes son ellos? El gobierno La planta de luz está controlándonos, lo sé, a través del microondas Lo utilizan para que hagas cosas, compres cosas, aceptes cosas ¿Y ellos, quiénes son? Dime, ¿quiénes son? El gobierno Ah, rebobiné toda la cinta y está en blanco ¿En serio? ¿Revisó la...? Seguro revisé todo Bueno, algunas veces hay que usar un limpiador Ah, pasé la cinta completamente y está en blanco ¿En serio? ¿Revisó él? Sí, sí, claro, todo A veces hay que limpiar las cabezas, ¿sabes? ¡Estás magnetizado! ¡Tú! ¡Tú! ¡Borraste las cintas! ¡Eres tú! ¿Qué pasó durante el intento de sabotaje, Jerry? ¡Tú estás magnetizado! ¡Tú! ¡Tú! ¡Borraste mis cintas! ¡Eres tú! ¿Qué pasó en el intento de sabotaje, Jerry? Yo no saboteé la planta de energía La planta de energía me saboteó a mí No pude sabotear la planta La planta me saboteó a mí Oye, quiero rentar cazafantasmas ¿Cazafantasmas? Oye, quiero rentar los cazafantasmas ¿Cazafantasmas? Estamos reorganizando Es por eso que las cintas están así Las estamos ordenando Oigan, deben saber que el señor Fletcher Me llama todas las noches a las ocho Para saber cómo estoy Y no le gustará saber Que han estado descuidando su negocio Estamos reorganizando esto Por eso ve todo en el suelo, señora Tenemos que hacer inventario Creo que deben saber Que el señor Fletcher Me llama todas las noches a las ocho pm Para saber cómo estoy Y creo que se pondría de malas Al ver su negocio así El viejo Fletcher te envió por una película Que perdió Le da pena venir por ella el mismo ¿No es así? Dile que sí tiene valor Que venga él personalmente Porque no te la voy a llamar ¡Díselo! El viejo Fletcher te envió A conseguir una película Que no tiene Y le dio vergüenza venir ¿Estoy mintiendo? ¿No es así, Miguelito? ¡Eh, claro! Seré Bill Murray Y tú todos los demás ¿Qué estás loco? Ella jamás lo creerá Sí, 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 sí Ella ni siquiera sabe De qué trata la película Soy Bill Murray Y tú eres los demás Pero estás loco Jamás lo va a creer Sí, 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 sí Ella no conoce la película No sabe nada Si caminas por la calle Y te encuentras un fantasma ¿Qué? ¿A quién vas a llamar? ¡A cazafantasmas! ¿Qué, qué, qué es eso? Ese es el tema de la película Si por la calle andas tú Y un fantasma logras ver ¿A quién vas a llamar? A los cazafantasmas ¿Qué? ¿Qué fue eso? Es el soundtrack de la película Quiero hora pico dos Es todo Excelente elección No, no está Excelente Pero si vuelve mañana Le consigo cazafantasmas Ya la vi Tiburón Chicos, quiero Rush O2 Excelente elección No la tengo Pero mañana le tendré Si quiere los cazafantasmas Ya la vi Sí Tiburón No, voy a besar a Wilson No podemos reemplazarlo ¿Puedo decir algo? ¿Qué? Renuncio Novatos Odio esta película Wilson No quiero besarla No podemos reemplazarlo ¿Puedo decir algo? ¿Qué? Renuncio Aficionados Odio a esta película En primera Nuestra película es de 20 minutos Sí, los 20 que el cerebro puede concentrarse Es la perfecta duración Es un hecho biológico Yo estudié eso Lo sé Sí Además la señora Fallowicz Jamás ha visto una película de ciencia ficción Tal vez crea que todas duran 20 minutos En primera Nuestra versión dura solo 20 minutos Sí, pero 20 minutos con toda la concentración del cerebro Es la duración perfecta Es un hecho biológico Yo estudio eso Yo lo sé Además la señorita Fallowicz Jamás ha visto una película de ciencia ficción Creerá que dura solo 20 minutos ¿Cómo rayos? ¿El rey león? ¿Quién es el bebé que eligió el rey león? ¿Alguien lo hizo? ¿Qué? Sí, pero se las tendremos listas mañana a las 4 Está muy bien ¿Quién es el bebé que escogió el rey león? ¿Alguien lo hizo? ¿Qué? ¿Estás loco? Sí, pero la tendremos lista para ustedes mañana por la tarde Quiero que digas esta línea Voy a ir a mear sobre las tumbas de tus ancestros Es importante para la historia No, no lo digas Quiero que digas esta línea Voy a defecar en la tumba de tus ancestros Es importante para la historia No digas eso ¡Alto! Está usted arrestado Es una orden Voy por usted Se acabó Voy a llevarte al centro Ahora iré por ti La violación de derechos de reproducción Es castigada por las leyes estatales y federales Ahora Tengo en mi mano una orden de restricción de Trenton Y de hecho es una orden de incautación de Washington, D.C. Infringir los derechos de autor está penado por el Estado Y las leyes federales Tengo en mi mano una orden de restricción de Trenton Y una orden de confiscación de Washington, D.C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!